Madre Madre Tus manos tristes Como aves moribundas Déjame que las bese Tanto, tanto Han rezado por mis locos errores Y mis vanas pasiones Y por último madre Deja que me arrodille Y sobre tu regazo Coloque mi cabeza Y dime, hijo de mi alma Para llorar contigo Continuando con el programa Tenemos ahora las palabras centrales A cargo del jefe de la unidad académica Del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado UNITEC 1 del Grupo IDAR El ingeniero Esteban León Apaza A quien recibimos con un fuerte voto de aplauso Bien, señora directora Queridas madres Primero, el día de hoy Queremos pedir A todos los que estamos en condición de hijos Un momento de reflexión Para todos ustedes Especialmente para nuestros estudiantes Del instituto ¿Qué representa realmente la madre? ¿Qué es lo que realmente representa nuestra madre? Entonces, a nivel del planeta Es el único ser Que se compromete Con la vida No hay otro ser En el planeta Que se comprometa Con la vida del hijo Eso nos permite Reflexionar Seriamente En nuestra condición de ser hijos Eso también Nos permite Reflexionar Cómo es que los seres humanos Tenemos que aprender A comprometernos En el siguiente aspecto La pregunta reflexiva es ¿Cuál es el regalo más grande Que desean nuestras madres De parte de su hijo? Y cada uno seguramente va a responder Pero lo que nosotros queremos indicar En condición de ser estudiantes El anhelo más grande Que espera de todos nosotros los hijos Nuestra madre Es que seamos profesionales Eso nos garantiza Para poder continuar Con nuestro proceso de existencia En el planeta Entonces nuestro llamado A todos ustedes jóvenes Es que pensemos Reflexionemos seriamente En lo que representa nuestra madre Es verdad que todos los años Hacemos este tipo de actividad Pero eso no basta En nuestra condición de ser hijos Tenemos que reflexionar seriamente En el sentido de ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y muchos hijos Existimos Dando ingratitud a nuestra madre Aquellas madres Aquellas madres Que van a parar A los asilos Aquellas madres Que no reciben el cariño De sus hijos ¿Por qué será? ¿Es que la mamá falló? ¿O es que el hijo está fallando? Entonces Nuestro mensaje va fundamentalmente A ustedes jóvenes Señoritas El ser más valioso que tenemos Esto es llamar a la madre Por ese hecho de comprometerse Con nosotros En nuestra segunda condición Como segundo aspecto También queremos reflexionar En función A nuestra directora del instituto Que para muchos De nosotros Es un ejemplo Que precisamente una madre Lidere este instituto Para ser licenciada Denise Usted tiene varios hijos 400 hijos Ese es otro nivel De responsabilidad ¿Por qué? Porque la directora Está pensando Vedando por el futuro De ustedes jóvenes Que al transcurso De los tres años Pues tengamos un título Y nuestro pedido especial Es con la promoción De este año Quisiéramos Señora directora Que los que egresan Este año En el acto de clausura Cada uno De ustedes jóvenes Estén presentes En este acto Para decir Madre He terminado mis estudios Aquí está Mi diploma de egresado Y después de un tiempo El título profesional Entonces En esa condición Nosotros como hijos Hemos cumplido con la mamá Caso contrario El destino Nos va a juzgar Entonces Queridas mamás Que ustedes están presentes Sigan Conduciendo Reforzando Orientando A los hijos Jóvenes Nuestros jóvenes No están Libres De los vicios Y nos da mucha pena Eso a las 4 o 5 de la mañana Plaza de Armas Parque Pino Está lleno de jóvenes Con sus botellas de alcohol Probablemente en las manos ¿Qué es lo que está pasando Con esa juventud? ¿Por qué se están Autos Autosuicidando? Porque esto es un suicidio Eso significa Que el cerebro Que nos ha dado Dios No lo estamos Haciendo uso En ese sentido Nuestro llamado A todos los profesionales Que trabajamos En calidad De docentes En el instituto Tenemos que ser ejemplos Y puntualizar A nuestros profesionales De salud Los profesionales De salud Son los responsables De orientar Que todo aquello Que haga daño A la salud No sirve Y lamentablemente Puno se caracteriza En la fiesta de Candelaria Es un desastre Para nuestra sociedad Si nosotros Realmente Perfeccionamos Entonces aquí va Nuestro llamado A todos Los Docentes No solamente Sin condición De ser profesor Profesor puede ser Cualquier persona Pero docente no El docente Tiene otro nivel Docente Viene de decencia Entonces Queridas mamás Nuestro gran deseo Es que ustedes Lo pasen bien Si el hijo Se porta mal Hay que agarrar La correa Eso es La forma Como tenemos Que corregir Un bien Entonces Que el día Domingo Mamás Lo pasen bien Que a veces La mamá Es el que Trabaja más Y nosotros Seguramente Como varones También tenemos Que orientar Nuestra responsabilidad En ese sentido Señora directora Y para todos A todas las mamás Y a nuestros estudiantes Que están en condiciones De mamá Un gran abrazo Y un saludo Muchas gracias Madre Esas arrugas Se formaron Pensando Donde estará Mi hijo Por qué no llegará Y por más Que las veces No las podré borrar Siguiendo Este programa Programa En homenaje Al día de la madre Tenemos Un concurso Sorpresa Esto A cargo De los alumnos De computación Informática Tercer ciclo A quienes Los recibimos Con fuerte voto De aplausos Por favor Muy bien Vamos a empezar A ver Cada madre Que levante La mano Y agarre El globo Que le ha tocado ¿No? Sí Ya Vamos a invitar A nuestra Al Vamos a invitar A la señorita Mi compañera A que reviente El primer globo A ver Vamos a ver Qué premio tiene A ver A ver Vamos a pedir al público Que escoja al docente Como el que quiere validar Acá Maestro Musica ¡Gracias! Muchísimas gracias, nuestro encargado, para haber participado, su vocita y su abrazo. Muchísimas gracias. Vamos a invitar a la señorita de la señora directora. Un aplauso para ella. Y baila con la escoba. ¡Oh! Ahí está la escoba. Por favor, maestro, música. ¡Bravo! 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 A ver, le invitamos a la señora que pase adelante, el sombrerito por favor, va a reventar, 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 el sombrerito por favor